Eli de la Cruz cierra una semana de ensueño en las grandes ligas con otra fenomenal jornada. Señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación de Pepe y Eduardo Ventura. Les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Gracias por su apoyo incondicional de siempre. Pues otro día, otra jornada impresionante para Eli de la Cruz. Pues el fenómeno jugador dominicano de 21 años, quien vio canción en apenas su sexto juego en la Gran Carpa, conectó un par de imparables, negoció dos bases por bolas y produjo una carrera y anotó dos más para guiar a los rojos de Cincinnati a una victoria. Cuatro carreras por tres sobre los Cardenales de San Luis en el Busio Stadium, hogar de los Cardenales de San Luis. Esto sucedió este domingo, pero fue su velocidad un sprint élite hacia el plato en la carrera de la decisiva del partido en la octava entrada que le dio la jugada del partido y que coronó una semana de ensueño para de la Cruz. Tras recibir boleto gratis, el jugador dominicano avanzó a la segunda mediante un roletazo y a la antesala tras un passball. Luego pues anotó con un roletazo con el curador interior hacia adentro, venciendo apenas un tiro de Porsche Dijon y al venezolana Wilson Contreras en el plato para romper el empate. Pues de la cruz alcanzó su velocidad de sprint de 29 pies por segundo en la jugada de acuerdo a StarCast. Así es, pues a StarCast. Pues sé que cuando ellos no desean lanzarme, eso me da una oportunidad para contribuir cuando estoy en las paces. Esto manifestó de la cruz al finalizar el juego. Entonces existe una buena oportunidad de que cuando estoy en base voy a ser capaz de anotar. Entonces pues siempre trato de buscar la forma de que esto suceda. Impresionante la temporada que está teniendo Eli de la Cruz con los Rex de Cincinnati. Antes de continuar con este contenido, por favor les pido que se suscriban al canal si usted no lo ha hecho. Dejen sus comentarios, denle like. Recuerden que cuando usted le da like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otras personas. Y esta es una forma de apoyarnos. Así que por favor denle like al contenido. Por otra parte, los instintos del piloto de los rojos de Cincinnati, David Bell, ex jugador de las Grandes Lías, lo llevarán a frenar al corredor en esa situación, pero no con el caso de de la Cruz. Pues está arriesgando. Ahí no puedes esperar para ver qué tan rápido se conectó ese batazo, dijo Bell. Así es, pero creo que con mis instintos me dicen eso, pero en la situación con de la Cruz eso cambia. Sabía que teníamos una oportunidad debido a su gran velocidad y aprovechamos esa oportunidad. Los Cardenales pues obtuvieron el resultado que estaban buscando en esa situación. Cuando Tyler Stephenson conectó un roletazo duro en dirección a Dijon, quien filió la bola limpiamente y aunque Contreras soltó la pelota, pareció que de la Cruz pudo esquivar el guante del receptor. Me di cuenta, mejor dicho, me di vuelta y vi que marcaron seis. Dije que, bueno, se recordó Stephen, es un muchacho con un gran talento, un talento increíble, dice este jugador de los Cardenales San Luis de la Cruz. Utilizó sus piernas para envasarse en la primera entrada con un roletazo de rutina que lo convirtió en un infield hit. Luego, en el tercer episodio, mandó una curva de 62 millas por horas de Adam Wainwright al jardín central para un sencillo productor. Y de esa manera, empató la pizarra a dos. La bola salió del bate a unos 109.4 millas por horas. Algo impresionante lo que sigue haciendo de la Cruz. Este joven negoció un boleto ante Wainwright en el sexto episodio. De una vez, pues se robó la segunda base para sumar tres estafas en igual número de intentos. Y anotó con sencillo de Stephen para empatar el juego a tres. Este, pues, fue mi primer vistazo para muchos de nosotros. Los primeros vistazos de lo que es capaz de hacer, dijo Stephen, acerca del jugador dominicano. Siempre lo escucha en los entrenamientos con todos los muchachos de ligas menores. De hecho, estaba hablando sobre eso con Andrew Abbott en la banca. Y obviamente, hablando de la jugada en la que anotó y dijo, oh, sí, eso fue el martes pasado. Es bastante asombroso lo que puede hacer de la Cruz. El joven jugador batea de 12.8 cuando ha puesto la bola en juego en el inicio de su carrera. Aunque se ha ponchado 10 veces, ha recibido 5 bases por bolas. Su velocidad es increíble y te da más incentivo para poner la bola en juego, dijo David Bell. No va a cortar esos swings o a sacrificar nada para poner la bola en juego. Pero, cuando pone la pelota en juego, tiene la habilidad para llegar quieto. Y en cualquier momento, eso puede resultar en una carrera, manifestó el manager de los Cardenales. Perdón, de los Rojos de Cincinnati. Así es que, Eli de la Cruz cierra una semana impresionante en las grandes ligas. Señores, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Se reciban de parte de nosotros. Un fuerte abrazo que Dios les bendiga. Gracias a ustedes.